sí pues si familia de ciclón azul pues como ustedes pueden ver la portada pues motagua realmente lo que va a hacer este torneo es apostar por lo mismo que estaba haciendo el torneo anterior o sea una continuidad lo que va a ser del torneo anterior con algunas que quieren mejorar al equipo para que sea un poco más competitivo recordando yéndonos un poco meses atrás pues motagua en realidad terminó cerrando el torneo creo que de una forma buena creo que fue el equipo si nos recordamos en todo el torneo que mejor le pelea a la olimpia en los últimos dos partidos sobre todo no en la fase en las vueltas regulares porque en las vueltas regulares olimpia nos pasó por encima creo que en el segundo partido si motagua tuvo para en la segunda vuelta para poderle ganar pero una desconcentración nos terminaron empatando el partido pero siento yo de que motagua lo que va a continuar en lo que va a seguir haciendo puede ser lo que estaba anteriormente recordemos si nos ponemos un poco a hablar de los equipos en liga nacional para mí el más preparado hoy por hoy es otros el maratón y olimpia son los que están como más fuerte olimpia sigue con el mismo equipo le ha dado continuidad al proyecto con algunas pixeladas que pueda que contraten por ejemplo a benguche más el argentino que vino delantero y pues el olimpia sólo son pixel que necesita pero el equipo está competitivo fuerte en el caso de maratón cerró bien no así la final contra olimpia fue un desastre olimpia le pasó por encima no compitió para nada el único equipo que le compitió fue motagua motagua fue el único equipo que le compite a la olimpia y estuvo cerca de poderle ganar si no es por con desconcentraciones como de wesley decat como de carlos meléndez en fin jugadores que se desconcentran al final de los resultados pues motagua hubiese llevado el triunfo pero eso es lo que se va a apostar entonces para mí sinceramente potro es el equipo que son 10 contrataciones las que tiene en este momento el maratón está muy bien olimpia está muy bien y motagua está ahí que es lo que va a ser motagua estuve averiguando con gente cerca llegada al club con la parte de periodismo que lo que motagua va a hacer es darle continuidad al proyecto que diego empezó ellos creen que con el proyecto que diego va a manejar en este momento yo sé que la mayoría aquí no quieren que diego siga yo lo sé y los entiendo perfectamente sólo les estoy trayendo la información para que ustedes saquen sus propias conclusiones lo que va a hacer el equipo es darle continuidad al proyecto de diego con algunas mejoras como por ejemplo que ver por tío que es un jugador que por banda izquierda le va a dar cosas buenas a motagua esperemos que sí porque wesley de acá no creo que renueve y en el centro del campo que es con oscar disco que nos va a dar un poco como contención como un jugador un poco mejor que nos ayude en el equilibrio en el centro del campo y lo otro que va a ser motagua que va a esperar es si se aprueba la quinta plaza de el extranjero motagua va a traer un defensa central más eso es lo que se está manejando eso es lo que se está diciendo y eso es lo que hasta ahora se maneja lo que se sabe si abren esa quinta plaza de extranjero motagua va a traer un defensa central más si no se abre pues no sé si va a contratar algún volante más que también se decía pero hasta ahora eso es lo que se maneja lo que está dando fuertemente es un defensa central más sería extranjero el que llegar el que llegase al equipo por otro lado pues motagua seguiría con el mismo equipo así que motagua apuesta por la continuidad y hay que recordar que la baja que tiene motagua por ejemplo las que tuvo sin pereira que no estuvo el torneo por pasado aparte prácticamente sin el caminito delgado pero con la alta de jonathan núñez que creen que jonathan núñez será un jugador importante para el club así que lástima por lo de yo tengo bandos que le dieron de baja pero en motagua eso es lo que va a apostar yo solo les traigo la información eso es lo que yo sé es lo que he averiguado y es lo que les vengo a contar a ustedes para que ustedes saquen sus conclusiones si ustedes creen que motagua le fue muy mal el torneo anterior pues ustedes saquen sus propias conclusiones porque si nos vamos a la tabla de posiciones motagua no cerró tan mal como todos pensamos motagua cerró en segundo lugar el maratón fue con 35 si no me equivoco como motagua con 34 y olimpia con 33 que cerró en tercer lugar y aún así fue campeón maratón quedó en primero motagua en segundo así que motagua no fue tan malo el torneo anterior lo único es que no le pudimos ganar a olimpia y obviamente si queremos ser campeones tenemos que ganarle a todos los equipos y este torneo va a ser más difícil porque tenemos dos competiciones a la vez otro se armó súper bien y solo tiene el torneo de liga o sea que otro está apostando fuertemente por ir al torneo y en el caso de olimpia motagua y maratón pues nosotros nos va a tocar competir en dos torneos que el próximo mes bueno de hecho arrancamos este mes de julio a finales de julio el primer partido con dirian hen entonces está muy complicada la tabla la tabla se va mañana perdón se va a hacer el calendario de liga a ver contra quién arrancamos pero señores motagua tendrá dos torneos al hilo diría iríamos con los dos y motagua pues siento yo que le faltan piezas importantes pero eso es lo que apuestan eso es lo que cree digo que va a ser sinceramente pues yo tengo muchas dudas yo espero que el equipo trabaje bien se dice de que hay un buen ambiente que el equipo está mejor vamos a ver realmente en la cancha es que se va a saber pero señores este torneo va a ser aún más complicado que el anterior por los dos tornados que vamos a competir porque hay equipos bien armados maratón potros hasta el mismo victoria está armándose bien lo a la upn con jugadores interesantes entonces fin genesis tiene un buen equipo así que el torneo fácil no va a ser lo sabemos cómo hacer entonces señores como vieron la portada el equipo sólo es una continuidad del torneo anterior con algunos ciertos matices que va a tener el equipo pero bueno yo les pregunto a ustedes dejen sus conclusiones qué opinan de esto qué opinan de que el equipo si en caso que se abra una quinta plaza traerá un extranjero más y va a ser un defensa central me gustaría leer sus comentarios para intercambiar opiniones si nos vemos como siempre en el siguiente vídeo adiós